Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Los hechos del sur, las consecuencias políticas sobre el frustrado paro del sur que ayer reseñamos en este canal y venimos reseñando en el portal El Montonero, tiene una consecuencia inevitable. La relación del Perú, de los peruanos, del proyecto de país con las intenciones de Evo Morales de desarrollar una anexión territorial sin plantear, en base a una guerra cultural falsa, en base a una serie de relatos y leyendas y mitos e intelequias como esta idea de los pueblos originarios. El señor Evo Morales en el sur está planteando la República del Sur o la llamada República Aymara, en la que busca anexar una parte del territorio nacional, vamos a decirlo con claridad, a Bolivia, para solucionar el problema de la mediterraneidad boliviana, un problema en el que el Perú no tiene ninguna responsabilidad. Bueno, esas son las novedades del mundo postmoderno. Ahora, para anexar un territorio, no se plantea una guerra convencional, sino se plantea relatos, leyendas, sobre supuestos pueblos originarios, sobre supuestos ancestros, que nada tienen que ver con el proceso de mestizaje que se desarrolla en el Perú desde hace cinco siglos. Bueno, para hablar de estos temas, sobre todo porque el día de ayer se conoció que con un grupo de congresistas de Renovación Popular, encabezados por el congresista Jorge Montoya, el almirante en retiro Jorge Montoya, ha presentado una denuncia penal contra el gobernador de Puno, contra determinados, contra determinadas autoridades y políticos de Puno y del sur, y contra Evo Morales. Evo Morales ha sido denunciado penalmente por un grupo de congresistas peruanos. Por ese motivo, hemos convocado al congresista de Renovación Popular, almirante en retiro del señor Jorge Montoya, a quien le decimos gracias, y le agradecemos por esta conversación. Buenas tardes, señor Montoya, gracias por el diálogo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, explíquenos, en qué ustedes han presentado una denuncia penal ayer contra políticos peruanos, y también contra Evo Morales, por un atentado contra la seguridad nacional. Explíquenos en qué consiste esto, almirante. Bueno, empezaré diciendo que hemos presentado una denuncia penal contra Germán Alejo Apasa, ex gobernador regional de Puno, Evo Morales Aymas, ciudadano de la nacionalidad boliviana y ex presidente de la República de Bolivia, y contra Vladimir Serrón Rojas, ex gobernador regional de Junín, secretario general del Partido Político Perú Libre, y contra los que resulten responsables. ¿Por qué delitos? Por atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria en la modalidad atentado contra la integridad nacional, prevista en el artículo 3.2.5 del Código Penal. ¿Qué dice este artículo? Que el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera, o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido por una pena privativa de libertad no menor de 15 años. ¿Cómo entra el señor Evo Morales en este tema, que es un ciudadano extranjero? Entra como cómplice del delito. Los titulares de la acción penal del delito son el ex presidente del gobierno regional de Puno y Vladimir Serrón. Y el cómplice es Evo Morales. Tenemos pruebas documentadas y filmadas, videos, intervenciones en Twitter y en publicaciones de la acción y la intervención de Evo Morales directamente en asuntos internos del país. Un extranjero interviniendo en la política interna de Perú, provocando la idea de la separación de las provincias de los departamentos del sur, de Puno, Arequipa, Madre de Dios, Apurímac, Ayacucho, Moquehu y Tangna. Es algo gravísimo que alguien de afuera venga a decirnos que debemos separarnos para unirnos a su país, a su república. Ahora, congresista, en el caso del gobernador de Puno está absolutamente claro que el tipo penal, por hablar en términos jurídicos, calza perfectamente. Incluso tengo entendido que el Ministerio Público ya le ha abierto una investigación, no precisamente por este delito, me parece. Pero en el caso de Evo Morales, él es un expresidente extranjero, un ciudadano extranjero, ha planteado sus puntos de vista, podría decir, un defensor de Evo Morales. ¿Cómo se aplica la figura de complicidad aquí? Claro, en el caso de que sea punto de vista, dado de su país fuera del nuestro, podría tomarse como un punto de vista, pero acá no, acá es una acción política directa. Él mueve a la población, incita a la población a levantarse contra su país para separarse. O sea, tiene acciones directas de concientización de las masas. El ex presidente Evo Morales viene a Perú y hace acciones políticas internas, amparado por algunos rectores de universidades o simplemente en la plaza pública, en acciones que ha sido soportada por el Partido Perú Libre, por Serrón y por Castillo. Entonces, él tiene una intención clara, que es separar el sur del Perú y unirlo a su república de Runa Sur, con la finalidad de lo que ha mencionado, posiblemente tener la salida más directa y convertirse en otra nación. Eso es un ataque a la seguridad y soberanía nacional que merece una sanción penal, como lo dice el Código Penal. Ahora, su vinculación a esto es de complicidad. No es que él haya generado, esto es cómplice del presidente del gobierno regional y de Vladimir Serrón, en el tema de levantar a la población para pedir la separación de su país. Se ha tenido acciones directas, como le digo. Ahora, ¿cómo cree usted que va a evaluar el gobierno de Bolivia, el gobierno del señor Luis Sars? Evo Morales es un ex jefe de Estado, pero además es un caudillo del Movimiento de Acción Socialista, es el mandamás de las instituciones de Bolivia. Sus principales opositores, la señora Yanina Áñez o el gobernador de Santa Cruz, están encarcelados por oponerse a él. Entonces, si una denuncia penal, como parece, va a ser así, prospera, ¿qué consecuencias han evaluado ustedes que traerían las relaciones con Bolivia? Y por otro lado, el problema es que Bolivia nunca ha desmintido las posiciones de Evo Morales, nunca se ha distanciado. Y uno llega a pensar que esto hasta podría ser una política de Estado encubierto. ¿Pero han evaluado este tema ustedes, congresistas? Hemos evaluado el tema desde el punto de vista político, no tanto legal. El asunto es que en algún momento el Estado boliviano va a tener que responder a los tratados que tiene con el Perú, para extraditarlo cuando, si la justicia peruana lo pide. O sea, acá hay un desarrollo judicial que va a estar en camino, con la investigación fiscal primero y luego con la parte ya del trabajo en el juzgado. No sabemos cuál va a ser el enlace final, pero si fuera la extradición habrá que gestionarla y ahí habrán fricciones seguramente con el gobierno boliviano. Evo Morales tiene una orden de detención en su país que no ha sido cumplida. O sea, como dice, él maneja y manipula a todas las organizaciones internas de su país. Aparentemente su fuerza como caudillo interno sigue estando fuerte. Vamos a ver qué sucede, pero no por eso vamos a dejar de actuar. Ahora, finalmente quiero plantearle un tema. Usted es un almirante en retiro. Digamos, los militares, la alta oficialidad normalmente suele desarrollar estudios o procesar escenarios geopolíticos, estudiar las guerras convencionales. Aquí lo sorprendente, almirante Montoya, es que Evo Morales y un grupo ideológico de boliviano, ahí está también el expresidente Álvaro García Linera sobre la andenización de Bolivia, la andenización del sur del Perú, se propone anexar un territorio sin desarrollar una guerra convencional. Es decir, es el signo de los tiempos. Ya no es necesario movilizar un ejército, sino desarrollar una guerra cultural en base a leyendas, en base a entelequias como los pueblos originarios, como cinco siglos de opresión. ¿Qué opinión le merece este nuevo escenario que está planteando la izquierda de geopolítico? Ya no son los ejércitos, sino son las guerras culturales. ¿Tiene usted alguna idea al respecto? Muy peligroso, porque entra de una manera muy tenue y luego se hace fuerte y después es imparable. Una vez que las personas creen en algo, lo defienden a morir. Y acá él se está aprovechando de la debilidad de la identidad del ciudadano peruano del sur, con su país. Hay un déficit de identidad, definitivamente, que tiene responsabilidad todos los gobiernos que han pasado, sobre todo los ministerios de educación, que no se han preocupado de educar a la población como corresponde. Empezando con la educación cívica y luego con otra más profunda. O sea, el sentido de patria, de país, parecía ser que no existe. O son ciudadanos sin dignidad, o son antiperuanos, definitivamente, que han nacido en el Perú de casualidad. Este es un tema muy peligroso, realmente. Muy peligroso porque va tomando fuerza, va tomando cuerpo, y después, como le digo, se convierte en una ola imparable. Y pueden conquistar así un país. Claro. Ahora, bueno, ha pasado en España, congresista Montoya, almirante Montoya. Digamos, la España, después de Franco, tenía una idea de unidad nacional, de país. El día de hoy España está partido en regionalismos. Ahí está el separatismo catalán. Esto podría pasar en el Perú, si es que los peruanos no asumimos una actitud correcta de defensa de la unidad territorial, de defensa del Perú y la peruanidad. Pero en ese contexto yo quiero preguntarle, ¿cuál es la responsabilidad de Lima, del gobierno, del parlamento, del ejecutivo, de la élite política, de la costa, con respecto a esta sensación de abandono del sur, que, por cierto, viene desde la independencia, no desde el virreinato? El sur defendió el virreinato hasta tres décadas después de la independencia, por si acaso. Pero esta sensación de frustración, de exclusión, ¿cuál es la responsabilidad de Lima, de la élite nacional? Todos tienen algo de responsabilidad de no mirar al país como una unidad integral, sino mirar su región, mirar las cercanías. No van los ojos más allá de eso. El Perú es tan grande y tan complicado, de tan complicada geografía, que nos ausentamos o nos aislamos del resto de ciudadanos. Y con el sur el tema es también complejo por la vía de comunicación. No hay una dinámica comercial muy intensa tampoco en esa zona. O sea, la responsabilidad de todos los peruanos tenemos que aprender a mirar al Perú como una sola unidad, que es lo que somos. Y preocuparnos por nuestros compatriotas, no dejarlos abandonados. Si no me duele a mí, no me preocupa. No, nos debe preocupar el dolor del otro también. Entonces, esto es un cambio de mentalidad que tiene que darse, pero tiene que haber firmeza actualmente para poder salir de este problema. Ahora tenemos que tener firmeza y serenidad para que el gobierno pueda mantener la paz y la tranquilidad y evitar todos los conflictos que se van a presentar. Acá hay una estrategia comunista sumada a la de Runa Sur de generar conflictos permanentes para no dejar al gobierno tranquilo. Y todos los días vamos a tener algo. Entonces, vamos a estar en una guerra de desgaste, para llamarlo de alguna forma. Que van a desgastar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas en acciones permanentes y van a cansar a la sociedad de los problemas que hay cuando al final lo único que quieren es terminar esto. Van a creer en lo que les dice y nos podemos convertir en una república comunista. Tenemos que tener mucho cuidado, actuar con firmeza y prontitud. No dejar la cosa para mañana, solucionar los problemas en día de hoy. Y los problemas políticos se solucionan en el momento, no se dejan para dos años después. Como he escuchado en algunos casos que piensan adelantar las elecciones para solucionar la crisis política. Eso es una vergüenza, ¿no? Es una falta de criterio, una falta de sensatez. La crisis política se soluciona ahora. Y lo que se solucionará en dos años será, sabe Dios qué, porque no hay tiempo ni siquiera para hacer las reformas. O sea, tenemos que ser conscientes que el Perú es muy grande, que tiene muchos problemas, pero lo que más preocupa es la población que necesita tener serenidad y tranquilidad y no pensar que cada dos años van a estar en elecciones. Y va a regresar a lo mismo. Ahora, una pregunta final, congresista Montoya. ¿Tiene usted una idea, un balance sobre el paro que se inició el 4 de enero en el sur? Bueno, la primera oleada de violencia se produjo luego del fallido golpe de Castillo. Esta es una segunda oleada. Todo parece indicar que ha sido un completo fracaso. ¿Qué idea tiene usted, almirante, sobre el tema? Yo tengo una idea un poco diferente. O sea, no es que haya sido un fracaso, ¿no? Ni que no haya existido. Ha habido una medida preventiva de la policía muy buenas que han generado que se disuada la población de hacer actividades violentas como la pasada. Y ha habido inteligencia por la parte opositora, por los comunistas, de saber que estaban presentándose problemas en la generación de sus manifestaciones. Y han decidido amenguar el tema para el día 4 y dilatarlo en varios días seguidos. O sea, ellos van a seguir haciendo sus escándalos y sus líos y sus bloqueos a lo largo de este mes. Durante la semana, todos los días, cada dos días, cada tres días, tienen y han preparado una estrategia para eso. Porque su objetivo, como lo hemos dicho, es el quiebre del gobierno, la toma del poder, acomodar el lugar y hacerla constituyente. Eso no ha salido de su cabeza. Sigue grabado ahí. Y apoyado por la estrategia geopolítica de Runa Sur. Entonces, ellos se sienten fuertes. Tienen dinero que viene del narcotráfico. Tienen cómo mantener esta situación de crisis permanente. Y, bueno, tenemos que estar preparados y mantener la firmeza que se tiene hasta ahora para controlar estos asuntos. Bien. Muy agradecido, congresista Jorge Montoya, por estas declaraciones. Seguimos conversando más adelante. Y todos unidos en preservar la unidad territorial. Muchas gracias. Gracias, Bernalé. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.